Rápidamente nos vamos hasta Hernandarias, vamos a saludar a nuestro compañero Joel López con detalles de este hecho que se dio hace unas horitas nada más. ¿Cómo te va Joel? Violeta, ¿qué tal? Buen día, saludos a los televidentes. Barrio Puerta del Sol de la ciudad de Hernandarias, delincuentes ingresaron a un depósito de criptomonedas a apoderarse de equipos informáticos. La policía fue alertada, llegó al lugar y allí se generó una persecución por varios kilómetros tras los autores de este hecho. Ya tenemos los detalles también, vamos a ingresar a la dependencia policial para conversar con el comisario Gerardo Bea. Comisario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buen día. Un asalto posterior, persecución por parte de la Policía Nacional. Asimismo, horario de la madrugada, haciendo 02.30 horas a 3 de la mañana, hubo una persecución con personal patrulleros, con una furgoneta que estaban saliendo de un local de depositora. Los supuestos autores estaban saliendo de un depósito que anteriormente ingresaron para robar equipos de máquinas. Cuando el personal se acercaba, ellos estaban saliendo y ahí se inició la persecución. ¿Por varios kilómetros? ¿Hasta el barrio Paso y Capra? Específicamente a 3 kilómetros pudieron perder la vista de estos supuestos autores personal intervinientes. ¿Hubo intercambio de disparos? Hubo intercambio de disparos durante el trayecto. ¿Hasta el momento las víctimas no realizaron una denuncia formal? Hasta el momento ellos no se presentaban para realizar denuncia formal. ¿La cantidad de la policía no maneja de los equipos que llevaron los delitos? No, no lo manejamos porque estamos agarrando a los propietarios para que puedan ingresar. ¿Los números marginales que ingresaron al lugar tampoco? ¿Cuántas personas? Y según el personal de seguridad son 4 a 5 personas. Gracias, comisario, por estos detalles. ¿Cómo? Ahí están los primeros detalles porque estamos abordando justamente también esa denuncia formal violeta. Los delincuentes se enfrentaron a tiros con la Policía Nacional para tratar de abrir caminos. Tras el asalto se generó 3 kilómetros de persecución y bueno, hasta el momento por lo menos también el vehículo que utilizaron no abandonaron y tampoco se tiene muchos detalles por parte de la Policía Nacional. Ahora, ¿podemos reiterar la hora en que ocurría esto, Joel? 2.43 de la mañana nos decía el comisario justamente en horas de la madrugada, hace algunas horas nada más, esa persecución que de una u otra forma también felizmente podemos hablar de que no hubo víctimas porque se generó un enfrentamiento en una zona despoblada, prácticamente en una zona oscura por parte de la Policía Nacional con los delincuentes. A eso justamente quería apuntar, Joel, para empezar, la persecución que vos decís se va por una, se da por una distancia considerable y además este tema de los disparos para ir abriendo camino, que es lo que siempre preocupa porque no va a faltar allí aquel inocente que esté haciendo cualquier otra cosa, incluso ir a trabajar o volver del trabajo si se ha afectado con esta situación. Bueno, como vemos a esta hora por lo menos hay mucho movimiento, esto sí ocurría a 5, 5.30 la situación y vamos a hablar de otra manera porque nos decía el comisario, abrieron caminos a punta de balas, estaban abriendo caminos también contra la Policía Nacional y felizmente pudimos por lo menos nosotros tener algunos detalles del vehículo que utilizaron. Un, una, una furgoneta de color blanco son los detalles que hasta el momento ellos pudieron también acceder debido a los disparos, ya en contadoras más también van a ir analizando algunos videos que captaron los funcionarios que también acompañaban esta persecución, bueno, son las investigaciones que inician ahora y aparte de eso también están aguardando la denuncia formal por parte de los propietarios de esta empresa afectada. Bueno, estaremos esperando entonces, Joel, todos esos detalles. Muchas gracias.